La decisión del gobierno a través de la voz del ministro de Educación Juan Pablo Lischmacher de adelantar el inicio del ciclo electivo a lo que estaba previsto en el calendario escolar ampliamente difundido y asimilado por los padres como la guía para preparar a sus hijos y acordar los mecanismos intrafamiliares para que no se superpongan con las responsabilidades laborales fue un acto poco serio, fue sorpresivo e introspectivo. Directoras, maestras y personal auxiliar de las escuelas se encontraron con la necesidad de preparar los infinitos detalles que implican poner en funcionamiento los establecimientos educativos. Es una decisión difícil de comprender y respetar raya con la imprudencia adolescente poco razonada, hija de una pulsión inmadura. El gobierno demostró poco apego a las correctas formas de ejercer el poder en este caso específico que hacemos mención. Serán tres días de desorientación, improvisación y con escaso sentido educativo. Una mala lección para quienes necesitan aprender, los alumnos. ¿Qué hace un futbolista antes de jugar un partido? Precalentamiento. Es decir, lo que hay es clases, no es simbólico. Y lo que hay es una ambientación. Hay nuevos chicos que entran por primera vez al jardín, chicos que entran a primer grado, hay profesores nuevos. Entonces, hay materias nuevas. Esto hace también a que se empiece con el pie derecho, que se empiece mejor. Gracias. Gracias. Gracias.